El agua es esto, básicamente. El agua no es propaganda. Hay mucha gente preocupada en Castilla-La Mancha por el problema del agua, en la cabecera del Tajo, en el río Tajo, en el Guadiana. No crean que nos ha dado rendimiento electoral. Y si fuera por rendimiento electoral, los que firmaron la paz del agua, terminaron fatal en las urnas. Evidentemente, es que era la paz de los cementerios, donde solo habíamos muerto nosotros. No me vale con que digan ustedes que tienen el mismo discurso en toda España, porque no es así. Ni yo tengo el mismo discurso que mis compañeros de Murcia. Ellos dicen una cosa y yo otra. Pero la verdad es que nos tenemos que poner de acuerdo y les animo a que se pongan de acuerdo con nuestras posiciones. Porque si terminan haciendo lo que dice Ciudadanos en toda España, va a ser complicado. Si fuera verdad que Ciudadanos en toda España dice lo mismo, en el programa electoral que ustedes han presentado a las urnas en esta campaña, hubieran hablado del trasvase. Cosa que no han hecho. Ni una sola palabra. Y sin embargo, en el programa electoral de Ciudadanos de Murcia se han hinchado a hablar del trasvase. Así que espero que nos pongamos de acuerdo, pero más con nosotros que con los suyos de Murcia. Muchísimas gracias.